Hola, en este momento no estoy en casa, deja tu mensaje después de la señal Sé que estás ahí, sé que me estás escuchando, sabes No puedo más con esta maldita soledad, me duele el alma Me duele la sonrisa de tu fotografía, me haces falta Mi cuarto es un desierto como frío bajo cero Te extraño, te extraño Se fue el amor, se fue el color y la razón de mi sonrisa Y el dolor se quedó No puedo ver como este sueño se derruba, estoy sola otra vez Quiero pensar que no te has ido, que tan solo estás distante Que muy pronto vendrás Sin darme cuenta con mis miedos escribí esta horrible profecía Te necesito No dejes que la magia acabe Y al mirarte me domina una pasión que no es la mía Es el miedo a morir Estoy muriendo, estoy atada a esta agonía A una maldita profecía Y al mirarte me domina una pasión que no es la mía No dejes que la magia acabe Te necesito Dime que me quieres, dime que me amas, dime que te puedes dormir Sé que estás ahí Me haces falta Me haces falta Te extraño Te necesito No dejes que la magia acabe No dejes que la magia acabe Te necesito Dime que me quieres, dime que me amas, dime que te mueres por mí No dejes que la magia acabe Te necesito Te necesito Dime que me quieres, dime que me amas, dime que te mueres por mí